Más de 500 kilogramos de residuos médicos fueron hallados por la policía en el barrio Santa Inés de la localidad de Kennedy. En el lugar se encontraron jeringas con sus agujas, tubos de ensayo con rastros de fluidos, entre otros. Las autoridades investigan para determinar quiénes contaminaron el medio ambiente arrojando de manera indiscriminada estos residuos sólidos que atentan contra la salud pública en Bogotá. Tenemos sanciones y multas hasta de 50 mil salarios mínimos mensuales vigentes y la privación de la libertad de dos a nueve años. En el último año en Bogotá fueron halladas tres toneladas de material hospitalario.